Me llamo Cristina, voy al colegio Oriwa, estoy en el año 11, y hoy voy a enseñarte cómo cocina mi comida favorita tradicional española. Vas a necesitar 500 gramos de polo, cortada en pedazos, una cebola pelada y cortada en pedazos, una cucharadita de ajo, 6 enchiladas, cilantro, la mitad de una taza de queso y salsa para enchiladas sabrosas. Primero tienes que poner el aceite en una sartén caliente. Pon la cebola y la cucharadita de ajo en la sartén hasta que esté cocinado y luego cocinas el polo con la cebola y el ajo hasta que esté cocinado. ¿A qué es que les prepare anticipado? Antes de preparar las enchiladas, remueve la salsa y el cilantro en la sartén con los otros ingredientes. Caliente las enchiladas en el moi. Y luego reparte el renalo entre las enchiladas y cubres con queso. Y luego reparte el renalo entre las enchiladas y cocinas. Las en el horno por 15 o 20 minutos. La temperatura por el horno estará a 180 grados centígrados. Finalmente sacas las enchiladas y las serves con salsa. Disfrutalas y buen provecho. Gracias. 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 Gracias.